Hola chicos, hoy trataré de pasarme el saca canas XDD. Tres segundos después. Bueno ya. Si me ven diferente es que ya me aburrí de lo normal. Ahora soy una Pepsi Kardashian. Les voy a dejar música buena arda. Se va pa' el beauty a las 4 va pa' el mall. Pa' eso de las 5 estaba por. Se hizo la boobie y el booty. Viste de cristal. Así va hasta su... F. Bueno sigamos con la música. Ojo soy bien mal en Tower of Hell. Bueno sigamos con la música. También se mete piki. Senta bella con la frikitona. Frikifrik. En la cama un nostalaje. La cantigo con mi diki. Soy mi toma. Dos cholis. En un vaso de lindan. Toma vueltas con patín. En la cama ella tiene el swing. Con el pelo sayayin. En el asus dando vueltas con mi queen. No es la midepita del motín. Wiki toma toma. Ta que dale en coma. Ojos chiquititos. Falta que hablen otro idioma. Con sus posiciones parecen... Chicos si no soy un poco activa es que mi tablet... Nunca tiene espacio. No tengo ideas. Trataré de ser activa y divertida y buena en el saca canas XDD. Bueno sigamos con la música. Ahora otra canción XDDDD. Es lo que no pueden tener. Ahora otra canción XDDDD. ¡Suscríbete al canal! Y si no pongo varias músicas es que... No me deja descargar más detrás quería poner Mami. Silicón. Bueno sigamos con la música. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Believe that, when you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on deck, keep it in check When you need that, I'ma let you have it Banging the drum like Dumb Diddy Day Like the dirty rhythm you play I wanna hear you calling my name Like, hey mama, mama, hey mama, mama Banging the drum like Dumb Diddy Day I know you want it in the worst way I wanna hear you calling my name Like, hey mama, mama, hey mama, mama B sube B sube B sube мои Panas si no hablo mucho es que no se me ocurre que decir xdddddddddddddddddd Bueno sigamos con la musica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!